La historia del carnaval del siglo XX, que no es la única investigación que ha hecho ni muchísimo menos Ubaldo Cuadrado con respecto al carnaval, ¿verdad? No, y un buen recuerdo también a Pepe Prat, que en este caso es el que estamos hablando. ¿Perdón? Estamos hablando de... Perenguer. Ah, de Pepe Perenguer, perdona, que es que estaba hablando de mi tío Pepe. No. Que también es historiador y que murió hace unos cuantos años. Bueno, ¿cómo era el nombre completo? Pepe Prat. Pepe Prat, ¿no? No, hombre, está metido en la bibliografía, vamos. Sí, sí, por eso. Cuidado porque en escena tienen ustedes a los tontotiendas Chirigota. De Esija, presentación. Atención de Goya, su tontotienda libre de hacienda. Hola, buenas noches. Tienes un minuto de su tiempo para escuchar unos anuncios y ofertitas en tu verdad. Los tontotiendas. Déjeme enseñarles, Silipán. Déjeme enseñarles, Silipán. Silipán. Sí, Silipán. Cojo una moneda tomojosa. Meto la moneda tomojosa. Es Silipán tomojosa. Y cuando saco la moneda tomojosa a ratito, la moneda silipa tomojosa. Pero el rey, afeitaíto. Cansado de tomarse el café, haciendo maniobras de mierda. Pruebe nuestra taza para zurdo, que viene con el asa a la izquierda. Tiene usted problemas con el bello, tiene usted chocete muy poblado. Pruebe nuestra cera, chocho baby. Dos de cada diez, la han recomendado. Y eso que es que no tenían un chocho, que tenía dos gorilas abrazado. Si sale a menudo de acampada con su niño, con su novia, su colega, con su padre. Aquí tiene su tienda, campaña de esa que se tira al aire. Y no se abre. Ya llegaron los tontos tiendas del carnaval, que venden pamplinas que no te sirven de nada. Comprame esta botella vacía, pa' guardarla en el frío un ratito. Por si a ti no te apetece nada, por lo menos que esté fresquito. Ya llegaron los tontos tiendas del carnaval, que venden pamplinas que no te sirven de nada. Esta magnífica cucharilla, que parece no sirve para nada, pero sirve para cada lidona, si la abren no se va a llargar. Ya llegaron los tontos tiendas, venden de dos, menos la fila cuchillo porque funciona mejor. El afilador, el afilador, el afilador. Simpática la presentación de esta y original la idea, porque yo por lo menos no recuerdo ninguna agrupación que haga parodia de todo lo que nos venden a través de la teletienda. Evidentemente, creo que es una gran aportación. Hombre, y es una agrupación que viene de Esija, pero que ya lleva cinco o seis años intentando estar en preliminares. El año pasado se retiró. No, 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 fue un concurso. ¿Tendrían un problemilla de última hora? Pero qué importante es el público cómo está disfrutando. Hombre, que cuando se ve que tienen sus chistes, que tienen su repertorio preparado... ...y que la idea es original. Muy original, muy original. La verdad es que sí, qué simpático. Tiene buenos golpes la presentación. Una botella vacía, pero para la nevera, para que esté fresquita. Y la cucha, a la mano se le va a llargar. El detalle del perro. El detalle, verdad, no lo había visto. A ver lo que nos tiene preparado desde Esija. Y el tipo es muy alegre, los colores, el colorido que tiene. Siendo sencillo, pero sí es verdad que dice mucho el escenario. Precisamente una noche en la que tenemos muy poquitos forillos. Efectivamente. Y no hace falta hacer grandes alardes para tener una buena presentación. Para agradar, desde luego. Pazador. Y no hace falta hacer grandes alardes para cantar, de grandes letras que escribirte. Mi chirigota no tiene el compás de tu bolita, ni el olor a tu salitre. Ella no bebe de la admiración, de una noche en la calera, ni tu malecón. Del viento de la Alameda que se mece en su balcón. Mi chirigota no está compuesta por un focurrí que se mueve en la viña. No tiene el arte de sus callejones, no tiene los aromas de su brisa. No tengo tampoco, no tengo batallas sin coplas de celos y envidia por un premio. No tengo a mi guimo en los medios, que cumplan mi grupo frente al compañero. Yo nunca tendré el amor a un contrato y el odio a la calle. Nunca tendré un febrero tras otro guerra de fichares. Pero tendré la ilusión cada año de estar con mi gente. Un grupo de amigos que vienen a verte. Amigos que en cada concurso en falla visitan. Y hasta otro año te acitan. Paso doble de presentación habitual en agrupaciones que vienen de fuera. Me ha gustado porque ha dicho... Yo no voy a caer en los tópicos porque yo no tengo ni la careta ni el olor. Ni aspiraciones tampoco. Ni aspiraciones ni nada. Yo vengo a cantarte nada más. Pero ha sido tan sencillo y tan bien cantado que es que es convincente. Me ha gustado, vamos. Es otra manera de piropear. Es otra forma. Es otra manera de piropear. Muy originada además. Sí, porque además, y que no se me moleste nadie, pero cuando muchas veces se utiliza el término no mentir. Se hace porque no es que no se sientan, sino que es que no pueden dejar de decir que no son de aquí. Y que lo sienten. Y que lo entendamos. Y que lo entendamos. Es una buena presentación. Desde Ecija, no sé yo, hoy tenemos agrupaciones de Ecija, de Tarifa, de Algeciras, de Ronda, Ubaldo. ¿Alguna vez en la historia del carnaval dimos la bienvenida, por ejemplo, a una cirigota de Santoña, como hicimos hace un par de días? Vamos a ver, hay un problema grave. Lo estamos convirtiendo en el carnaval de España. Ya no somos... Porque antes éramos el carnaval de Cádiz, de la provincia de Andalucía. Pero ya los límites se han roto. Esto está cogiendo unos vuelos... Ciudad real, el canto real. Bueno, pero es que ya no solo eso. Sino que cuando hacemos congresos de carnaval, vienen de Santoña, vienen de Utrera. Es decir, vienen de dos hermanas. Es decir, ya ellos no se conforman solamente con la agrupación aquí. ¿Aportan? Sino que nuestros congresos de carnaval, que ya tienen que... Pues que para el 2012 quieren coger para América, vienen a aportar también. ¡Tan solo son! ¡Tan solo son de niñado! Son de niñado... No se imaginan lo que estoy pasando, si son de niñado. ¡Tan solo son de niñado! Y cuando me los cruzo en los lados, me tengo que tragar mis arrebatos. Le pido, tan solo le pido, que por caridad digan dónde recorrenta. ¡A mi amedito! ¡Pero saben los muicarellas que si no hay cadáver, tampoco hay delito! Guadalquivir, si la tiene contigo no sea prisionero Guadalquivir, que no quiero encontrarla en ningún puñetero Guadalquivir, si mi niña se me sea son de tu marea Que por tu ribera el agua se acare Y que se pudran en la cárcel guardando silencio Que solo son criminales Netra, Marta del Castillo Aquí no hay duda que estamos todos... Se cumple un año ahora De acuerdo Y además ha calado mucho totalmente en la población No solo de Estadio y Sevilla, sino de España Y evidentemente aquí tenemos un reflejo Es que es un auténtico drama, el que está viviendo la familia En cierta forma lo salpica un poco a todos Y el público lo ha agradecido en ese pensamiento que se refiere a Marta del Castillo Un pensamiento expresado, reflejado en forma de paso doble Que tiene un aplauso unánime Pero con qué sencillez están contando las historias O sea, me entero perfectamente No hay elementos que te distrayan Ni estridencia Que te distrayan estridencia Es muy... Y no son planos, no son paso doble planos No, no Venimos diciendo desde hace ya unos cuantos días Que hacen bien los deberes Nos referimos a que, claro Que vienen muy bien preparados Porque llevan años concursando Nos escuchan mucho Les gusta mucho lo que hacemos Son unos enamorados de Carlos Hay una cultura musical Claro Eso es muy importante, Ubaldo Porque nosotros Yo, por ejemplo, en su inicio de radio Yo, la única herramienta que tenía para poder recoger algo era la radio Entonces ya, ahora hay otras maneras No, ahora, hombre, ahora tienen unas tecnologías que no... Internet, televisión Normal, llegamos a todas partes Desde luego que sí Pues, a por los cumples de estas chirigotades hija Los tontos tiendas Ahí estamos Compre nuestro gran cuchillo Compre nuestro gran cuchillo Y ya verás que es un cuchillo de una gran categoría ¡Vamos! 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 Esteban, Esteban, muy bien! ¡Vamos! Como le estima, yo no me imagino un final así Yo no sé dónde van a salir Ha sido sorpresivo ¡Vamos! No lo esperábamos Igual que el estinguillo Tampoco me imaginaba que iban a acabar así Los tontos tiendas Muy originales A lo largo de su repertorio Y con la idea que nos traen a este gran teatro Falla desde Écija Valorando sobre todo el viaje Que han hecho todas las agrupaciones En esta jornada tan lluviosa Y además el primero, segundo El quinto Empezando por la derecha Tiene toda la cara de un vendedor de televisión ¿Sí? Sí ¡Ja, ja, ja! El que está en medio, ¿no? Sí El que está justo ahora mismo Claro En medio Sí, sí En medio de los bachadores Está claro Precisamente Ahí está Y la peluca está muy bien bachada, vamos Muy propia, propia, propia Desde luego que sí Chirigota que está grabando al público Ya lo ven ustedes El detalle de la corbata El detalle de la corbata Muy simpático los tipos Y vamos a ver lo que nos tienen preparado ¿Qué nos venden? ¿Qué nos van a vender para el popurrí? Ahí está ya Y lo que dice Antonio Que se trabajan hasta el menor detalle No hay ninguna error Está muy trabajador Todo lo que yo te vendo Es una porquería Menos mal que tienes Un cuarto de hora de garantía Te vendo colchones Maletas Cuchillos Cacharros que libran Mesitas de noche Y un poli que quita Arañazo de coche La serie rayan toda La serie completa Si llama esta noche Mañana le llevan un trail a su puerta Te vendo herramienta ¿Eremienta? ¿Eremienta? Taladro Taladro Piocha Piocha Martillo Tenemos Cerrucho También Y cierra A la 10 Hoy a la gente no le hace falta de nada Por eso compran nada más que chomina Pero es que ahora ya no se vende nada Con la crisis Trabajo Menos que en invierno El Georgie Dam El Yes Se extende Alarga penes El Yes Se extende Cómpralo ya Es muy sencillo Se coge El Yes Se extende Se mete El ya me entiende Y tenlo dos semanas Yo tengo el Yes Se extende Cogiones El ya me entiende Y llevo dos semanas Andando como Fraga Porque yo con mi mujer No le hallaba el punto Eje Y al final no era mi culpa Es que ella es muy brutota Y lo tenía escrito con J Cómprame este bracero Solo 500 euros Coño Sos una Gafas No No Se Ni hora Sos una Estufa Las muñecas que yo vendo Tienen cara De asombrar Y lo malo Es que chupan Madería Una jarta Y este gordo Que la prueba Sonríe Porque está alegre Y este lleva Un detón Comprala ya Y disfruta Pero el culo Ten cuidado Porque lleva Un sacapunta Señora Atención Yo tengo la solución Después de una hora Que ya no te aguantas Te metes en el baño Con mucho recelo Y te vas de puntilla Parbate Porque hay una cuarta Meao en el suelo Que me meo Que me meo Te vas a las medias Te sube la farda Te vas a la braga Sube la encubata Te agarra el abrigo No sueltes el bolso La mano en la puerta Porque no es vestido Y en esta postura El pipino que sale Te está meando Desde las ocho Yo tengo la solución Adivina Pa' qué es este corcho Xochó Cuando usted pruebe Y no es la gran domina No va a poder quitarse A la niña de encima Imprescindible Si usted se va al rocío Porque peinarse Para atrás va a poderío Pruebe mi domina Y verá que dura Tendrá su cabellera Y además A los cuernos Le cuesta mucho Salir pa' afuera Y chiquillos deportistas Y le gustan los tenistas Y me han pedido De regalos Navidad Que no quiere bicicleta Ni balones Ni chancleta Lo que quiere Es un chanda de Nadal De Nadal Tú eres tonto Que te da mucho el sol Como quiere Que te compre Ya tu chanda de Nadal Si lo que tú quieres Se llama bañador Cuando llego de curra Yo me siento en el sofá Con mi tapita de queso Y mi cerveza pa' almorzar Cojo el mando de tiro Y no cambia en aguento No fusiona el TDDT Ni los canales Ni la voz Y me dice mi mujer No te enfades Guarramos Te quema Comprar una fraga Que viene con vibrados Y ese mando Por favor No es el de Televiso Es el mando De mi traga Pero sigue Galebo 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 Guarramos Soy 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 El tonto Tienda Con el nuevo Jucal Las cucarachas En el ayuntamiento Nacen Quierece Se reproducen Y cuando menos Te lo esperas Soy 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 Están trabajando allí Comprate el Vibropower De la tonto Tienda Que es más barato Que ninguna Te sube en una caja Vacía de cerveza Le pincha una cova Que tendrá en su casa vieja En la parte de arriba Un manilla de bicicleta Y ya está listo El Vibropower Tonto Tienda La maquero Y más barata Vibradora Cuando se va Va Sigue temprano Una hora Hasta que apaga Con el mando La brava Y la ola Dalebo Dalebo Juan Ramón Si compras Tonto Sigue temprano Y la ola Y ya está listo A la Música Alcó que suena a nuestros carnavales. Te vendo unas serpentinas que pintan el aire, unos papelillos que adornan la calle, ya tienen más que suficiente para vivir la esencia de los carnavales. La esencia de los carnavales. La esencia, esencia de los carnavales. La esencia de los carnavales. La esencia de los carnavales. Gracias.